saludos y muy buen día pues en esta ocasión voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo corregir el error que está apareciendo últimamente desde hace unas semanas para acá en los windows update cuando queremos instalar las actualizaciones de windows en tanto sea en el 10 como en windows 11 se nos está presentando un pequeño problemita en donde una actualización nos instala y nos arroja una error así que voy a explicar el cómo solucionarlo esto pues no me lo saco debajo de la manga lo hemos estado revisando directamente en la página de microsoft hemos visto todo un manual de instrucciones el cual voy a explicar paso a paso para que sepas cuál es el procedimiento antes de continuar lo que sí me gustaría mucho comentarte es que vamos a usar una aplicación cita de microsoft llamada disc part esta aplicación pues sirve para modificar particiones borrarlas crearlas si llegarás a cometer algún error en en alguno de los pasos en especial cuando estás borrando la partición podrías borrar alguna que no es correcta y pues tu máquina quedaría inoperable o en el peor de los casos perder información te recomiendo que hagas respaldos antes de hacer este este procedimiento para que tengas mucho cuidado también si no deseas hacer este uso de comandos de disc park al final voy a hacer un pequeño vídeo en cómo desactivar esta actualización para que ya no te parezca y no tengas el riesgo de tener que estar modificando particiones borrándolas y que puedas dañar tu equipo si te gustaría saber más de nuestros vídeos puedes buscarnos como soteco adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros vídeos los tenemos organizados por temas lo primero que te voy a comentar es que esta falla se debe a que es una actualización por decir de alguna manera acumulativa y esto es para corregir una vulnerabilidad que va afectando directamente al bitlocker la partición que se va a utilizar para poderse instalar esta actualización o hacer las modificaciones es de 500 megas es una partición de recuperación en tu disco duro donde está el sistema operativo se requiere asignarle unos 250 megas adicionales de los 500 que ya tiene entonces vamos a hacer un proceso antes que nada yo aquí tengo ya algo digamos pasos precargados que les voy a ir explicando uno a uno lo primero que te puedo decir es que te voy a dejar las ligas en la descripción del vídeo lo primero es que en esta actualización que nos dice que es de entorno de recuperación esta actualización es de para versiones 21 h2 22 h2 y está afectando a partir del 9 de enero del 2024 es de inicios de este año aquí está el resumen de lo que hace como les comento es para lo del bitlocker el cifrado y tenemos que aumentar la partición de de recuperación en 250 megas en esa liga que les voy a dejar aquí están las instrucciones para cambiar manualmente el tamaño de la partición aquí como podremos ver nos está dando algunos procedimientos nos dice que vamos a aumentar o cambiar la partición en 250 megas y aquí hay una serie de pasos yo lo que hice para este caso yo aquí fabrique un blog de notas y en este blog de notas ya tengo todo resumido el cual voy a explicar el procedimiento ahora bien vamos a iniciar con esto lo primero es aquí vienen los pasos número uno ejecutar el símbolo de sistema para hacerlo ejecutamos el programa cmd en modo administrador para eso es un clic en el botón inicio escribimos cmd y aquí en símbolo del sistema botón derecho del mouse un clic al botón derecho se abre menú contextual y seleccionamos ejecutar como administrador una vez que estamos aquí segundo paso comprobar el estado de win re o la partición de windows recuperación yo lo que voy a hacer que estos comandos se los voy a dejar ustedes en la descripción voy a seleccionarlo le voy a dar control copy y aquí en el símbolo sistemas control v para pegar enter aquí lo que nos está diciendo es en qué disco duro se encuentra este nuestra partición de recuperación y cuál es el número de partición en mi caso lo estoy haciendo en una computadora que tengo cinco unidades tres de unidades sólidas dos discos duros son cinco a lo mejor en tu caso si tienes una va a ser muy sencillo pero las personas que manejan más de una aquí ustedes van a encontrar lo más importante que es saber en qué hard disk en qué disco duro que va a ser lo mismo para las unidades sólidas es van a reconocerlos como hard disk en cuál está instalado y el número de partición para esto voy a abrir otro blog de notas y en este blog de notas voy a copiar lo que está aquí y lo voy a pegar acá muy bien esto es para que no se me olvide si quieres saber por qué aparece hard disk 2 y partición 4 te lo explica de una manera muy sencilla tú en tu máquina te puede aparecer hard disk 0 1 2 3 varía aquí en el botón inicio botón derecho del mouse administrador de discos lo que va a suceder es que aquí en el administrador yo puedo ver todos mis discos instalados voy a quitar la usb para evitar confusiones puedes ver que tengo disco 0 disco 1 disco 2 3 y 4 yo tengo cinco unidades de almacenamiento en mi caso si tú te fijas que dice hard disk 2 partición 4 hace referencia a este disco número 2 en donde está mi sistema de windows y la partición 4 en este caso es la de recuperación si tú aquí puedes ver 3 es porque hay una escondida que no tenemos acceso pero esta partición es de 543 megas y tenemos que aumentarla en 250 entonces para saber normalmente cuál es nuestro disco bueno pues ya sabes que es con el comando que ejecuté que viene siendo el re agent c diagonal info y para saber de la información por qué me aparece hard disk 2 pues aquí tienes el administrador vamos a enfocarnos a lo que necesitamos ya una vez que tengo la información importante del disco duro y la partición tenemos que deshabilitar este servicio doble clic de parte número 3 deshabilitar win re voy a copiar y voy a pegar como podrás ver operación efectuada correctamente ya la desactivamos o apagamos ahora paso número 4 vamos a reducir la partición del sistema operativo lo primero que vamos a hacer es ejecutar el programa disk part lo voy a copiar pegar ya se ejecutó si se dan cuenta que aparece disk part que ya estamos adentro de la aplicación ahora tenemos que buscar o mostrar la lista de los discos para saber todos los discos que tenemos copio list disc lo voy a pegar y podemos ver que tengo 5 discos del 0 al 4 igual que en el administrador en mi caso aquí nos está diciendo que el bueno es hard disk número 2 que vendría siendo el que tenemos aquí siguiente paso 4.3 seleccionar el disco que tiene sistema operativo yo ya me fijé en cuestión aquí en lo que nos había mostrado anteriormente va a ser el disc número 2 entonces seleccionar disco 2 solamente ponemos el número que nos aparezca aquí como yo lo copié enter ahora es quiero saber las particiones list part listar o mostrar una lista de particiones copiar y pegar podemos observar que tengo partición 1 2 3 y 4 en este caso la 4 es la de recuperación siguiente paso seleccionar partición en donde está instalado el windows normalmente a esta partición se le llama partición partición principal en este caso igual sell part control v y cual es la partición en mi caso la número 3 sell part 3 muy bien una vez hecho esto ahora lo que voy a hacer es voy a esta partición principal quitarle 250 megas lo que estamos haciendo es el disco duro la unidad sólida al estar completamente formateada y particionada no hay de donde agarrar espacio para dárselo a la unidad de de recuperación entonces le vamos a pedir prestado a la unidad principal 250 megas es lo que estamos haciendo entonces vamos a dar el comando shrink desire 250 mínimo 250 voy a copiar y pegar como puedes ver nos dice que se ha reducido la partición en 250 megas que dice ahora el siguiente paso el número 5 vamos a modificar la partición de recuperación windows re tools ok vamos a listar las particiones podemos ver que en este momento tengo seleccionada la partición número 3 tenemos que seleccionar la partición aquí dice 5.2 el paso seleccionar partición de recuperación esto es muy importante porque si no lo hacemos vamos en el siguiente paso que es borrar la partición vamos a borrar la partición de nuestro disco sell part y en este caso la de recuperación es la 4 una vez que la hemos seleccionado este es el comando peligroso borrar partición si yo vuelvo a listar particiones nomas como un ejemplo les voy a enseñar aquí si yo listo las particiones podrán ver que aquí hay un asterisco en el hace un momento que liste antes de cambiar la partición estábamos en la principal el asterisco en este momento está en lo que es la recuperación estamos bien ahora lo que voy a hacer es borrar la partición de recuperación porque es de 543 megas está muy pequeña vamos a copiar el comando de delete aquí está el asterisco está seleccionada la recuperación una vez que hago esto vuelvo a listar las particiones quiero ver que se hizo correctamente como pueden ver la partición de recuperación quedó eliminada seguimos vamos ahora a crear una partición de recuperación vamos a volver a generar una nueva para esto tenemos que saber si nuestro disco duro está formateado estamos usando UEFI o lo que es el GPT o MBR en caso que estemos usando GPT esta es la serie de comandos que vamos a usar o en caso que estemos usando MBR vamos a usar este comando pero para esto vamos a seleccionar list disc vamos a listar nuestros discos voy a copiar el comando pegar y para saber si está en GPT o en MBR tiene que aparecer un asterisco aquí donde dice GPT si aparece asterisco en el disco de sistema operativo donde está el windows es que es GPT como podemos ver aquí en el disco 2 hay asterisco es un GPT por lo cual tenemos que ejecutar el primer comando y el segundo iniciamos voy a ejecutar el primer comando control copy que es crear una partición primaria y ahí viene el ID una vez que la creamos tenemos que ejecutar no olviden el segundo comando una vez que ya quedó este comando ejecutado lo que vamos a hacer es listar las particiones como podemos ver la partición anteriormente vamos a ver era partición 4 era de 543 megas y ahora la partición 4 y recuperación quedó en 794 megas ya le dimos ese espacio pero la partición no está utilizable ahora tenemos que formatear vamos a copiar este comando le vamos a poner etiqueta volumen que viene aquí windows re tools recuerden copiar y pegar ya quedó formateada list vol vamos a corroborar que esté bien usamos list vol listar volúmenes y podemos observar que windows re que es una partición oculta está funcionando perfectamente está en casi 800 megas vamos a salir a salir a salirnos del disk part y muy importante para que esto funcione tenemos que volver a activar el servicio del re agent c servicio activado vamos a volver a poner el lo que viene siendo la información el primer comando que hicimos re agent c con info y como podemos observar la partición de recuperación sigue conservándola en el disco 2 partición 4 esto lo hicimos correctamente una vez hecho esto cierro absolutamente todo me voy a ir a las actualizaciones de windows en donde estaban los errores podemos ver que yo tengo este error que es el error 0x870 643 le voy a dar reintentar la instalación de la actualización actualización instalada correctamente ya no tengo errores le voy a dar buscar actualizaciones nuevamente y vamos a ver que es lo que nos arroja nos comenta que ya no hay más actualizaciones por hacer muy bien una vez hecho esto y que aquí estoy cerrando todo si tú dices no quiero que me aparezca pero tampoco me quiero meter con el problema del disk part o que vaya a a dañar alguna partición o cometer un error para eso esto es muy sencillo hay un comando de windows o hay una pequeña aplicación en donde podemos ejecutarlo lo que voy a hacer ahorita es formatear la máquina volverla a dejar con el error para que veas lo que vamos a hacer esto te lo recomiendo y es lo que yo más haría para no meternos en este problema no soy de las personas que me gusta estar modificando particiones de manera manual sinceramente no me agrada así que vamos a hacer el siguiente procedimiento una vez que he vuelto formatear el equipo podrán ver ustedes que tengo nuevamente el error de la actualización le voy a dar aquí en reintentar y pues no se va a poder instalar tuve que formatear el equipo ahora como te comentaba hace un momento si no quieres hacer todo este tipo de procedimientos que son riesgosos puedes desactivar esta actualización que no se ha instalado de tal manera de que ya no ya no te va a estar apareciendo aquí puedes ver que es bueno el error sigue formatear el equipo repito necesito las ligas vamos a pegar aquí y lo que vamos a hacer aquí puedes ver yo tengo una liga que repito todas las ligas las voy a dejar en la descripción del vídeo en esta liga vamos a encontrar una digamos una aplicación de Microsoft que nos ayuda a quitar estas actualizaciones problemáticas que no se pueden instalar y que da error lo que hace es simplemente ocultarlas como puedes ver perdóname abrí un navegador y la dirección de de la aplicación o de donde la voy a descargar que viene siendo aquí en respuestas de Microsoft le voy a dar siguiente aquí por ejemplo hay más personas que están consultando algunas fallas entre estas la actualización que acabo de hacerles el vídeo en este momento y aquí nos están dando por ejemplo que si no quieres esperar a que Microsoft lo solucione puedes utilizar esta herramientita que está aquí podemos ver este la dirección de microsoft.com lo que voy a hacer esa dirección es pegarla aquí se va a descargar un archivo ese archivo que se descarga me voy a ir a las descargas y aquí esta aplicación simplemente le voy a dar doble clic para ejecutar o le voy a dar enter que es lo que va a suceder nos va a dar una opción aquí que dice mostrar o esconder actualizaciones vamos a ver que dicen opciones avanzadas aplicar reparaciones automáticamente pues si se va a aplicar de manera automática le voy a dar siguiente va a empezar a detectar las aplicaciones y me va a preguntar deseamos ocultar aplicaciones o esconder aplicaciones en este caso height y me va a preguntar que actualizaciones que no se han podido actualizar o estas versiones cual queremos desaparecer en este caso yo voy a seleccionar lo que es la KB 503 4441 le vamos a dar siguiente corregida obviamente aclaro esto que nos está apareciendo como corregido no reparó lo de la partición o nada lo único que está haciendo es esconderla ahora si me voy aquí nuevamente en actualizaciones y seguridad y le damos reintentar simplemente no nos va a volver a aparecer debido a que quedó oculta no la reparó no la reparó solamente la ocultó si abriéramos el administrador de dispositivos administrador de discos perdónenme en el administrador pues debería aparecer la partición de 500 megas que la hicimos de casi 800 si lo hubiera corregido lo de esa actualización pues si hubiera corregido esta esta partición 800 megas ahora si yo vuelvo a ejecutar esa aplicación que está en descargas la vuelvo a abrir nos dice que va a esconder o mostrar le doy siguiente aquí aquí podemos ver que si yo le doy mostrar actualizaciones que hayamos escondido pues nos va a dar esta actualización que removimos entre comillas que escondimos si yo le doy siguiente ahora lo que estoy haciendo es show para mostrar nos dice que está corregido si volviera yo a ejecutar las actualizaciones de Microsoft pues nos va a volver a aparecer el error que teníamos hace unos momentos ahora tienes dos formas poderosas herramientas de cómo corregir que uno es modificando la partición usando dispart siguiendo todos los pasos que hicimos que te los voy a dejar en la descripción del video o si no quieres arriesgarte simplemente le das en hide en esconder que es lo que yo te recomendaría que es lo que normalmente hago yo en lo personal espero que este video te sea de utilidad gracias por habernos visto hasta luego ¡Gracias!